El Lobo está muy cerca de la gloria y lo vas a ver y alentar este domingo desde las 15. Mitre de Santiago del Estero, Gimnasia de Grima Mendoza. Míralo en vivo por América Mendoza en el canal 31.2 digital de la TDA. También podés seguirlo online a través del 7tv.com.ar y diario1.com.ar desde cualquier parte. Con los relatos de Jorge Barbieri, Miral Lobo en otra final por el ascenso a la primera B.